Los parásitos causan un deterioro nutricional, tiene un impacto negativo en el crecimiento y desarrollo físico de las personas infectadas porque causa pérdida de hierro y proteínas, mala absorción de nutrientes, pérdida de apetito y en consecuencia el deterioro del aporte nutricional y de la condición física. Ustedes saben de que hay un problema nacional y mundial que es el problema de la anemia en nuestros niños, principalmente menores de 3 años. Pero el problema de la parasitosis es un problema familiar que no solamente acoge a este grupo etario. Por eso es de que a nivel del país estamos organizando esta segunda campaña de desparasitación que engloba a los niños de 2 a 17 años, principalmente en instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario. La región Junín tiene por meta 169.937 estudiantes por desparasitar. Ya nuestro equipo de salud que está aquí presente se ha organizado a través de brigadas para que puedan ingresar a las diversas instituciones educativas. Con el objetivo de disminuir la prevalencia de los parásitos intestinales en la población escolar y familias de la región, se realizará la segunda campaña de desparasitación en la región Junín. Estudiantes saludables, gánale a los parásitos, que se desarrollará del 14 al 25 de octubre. Buen día con todos. Básicamente hoy día estamos haciendo el lanzamiento de la segunda campaña de desparasitación que es a nivel nacional, donde se dio inicio ya el 14 de octubre y este proceso sigue hasta el 25 de octubre en todas las instituciones educativas. La población básica que está abarcando esta campaña de desparasitación es niños y adolescentes de 2 a 17 años, pero el día 20 de octubre es el día de la desparasitación, donde también se va a abarcar a toda la población en general, desde los 2 hasta los 80 años de edad. El medicamento que van a consumir es el mebendazol, es una tabletita donde tienen que tomarlo los niños, los adultos, no tiene reacciones adversas generales, por decirlo de esa forma. La meta para la campaña de profilaxis antiparasitaria es de 169.397 personas de 2 a 17 años de edad. La campaña se ejecutará en dos etapas. El primero en las instituciones educativas de educación básica regular, privada y pública del nivel inicial, primario y secundario. Y la segunda etapa será a través de la instalación de puntos fijos ubicados en las principales calles, parques y puestos de salud. ¿Se requiere alguna autorización de los padres de familia o no? En esta segunda campaña estamos abarcando el 40% de la población total. El 30% es población que ya ha recibido una primera dosis, donde se le ha dado en el mes de marzo y ya han firmado un consentimiento informado. Para este 10% sí amerita el consentimiento informado de los padres de familia y se les hace el llamado también a los padres para que puedan contribuir con esta firma y todos los niños puedan recibir este medicamento. La forma de combatir estos parásitos es a través de la desparasitación cada seis meses, el lavado de manos de manera frecuente, el consumo de agua hervida y clorada, así como la manipulación adecuada de los alimentos.